En el video hoy les voy a mostrar un mod que añade muchas cosas, pero en especial añade estructuras prefabricadas Que para mostrarles voy a usar este item que trae el mod, que sirve específicamente para limpiar el pasto Miren como va quitando pasto y va quitando plantas y las semillitas y todo Y listo Y aquí voy a poner esta cosa Justamente creas un mundo nuevo y te viene esta casa, o sea, no tuve que fabricarla ni nada Igual, aquí está como se fabrica, miren, una mesa de trabajo, una cama, un horno, troncos Así como un montón de troncos Miren como se fabrica, tienen que poner nueve troncos así y les da esta cosa Y las dos piedras comprimidas, con piedra, ponen las nueve y se hace un cubo de piedra comprimida Estos cubos son nuevos, vienen en el mod, son para específicamente hacer las casas Porque no tienen otra funcionalidad más allá de eso Bueno, también algunos se pueden poner por ahí, pero bien, voy a poner aquí Miren lo que acaba de salir Tilo de casa básica Rancho El loft No sé si está lo que es Una casa de hobby Desierto Nieve Miren el montón que hay, desierto, sudacuática, moderna Voy a ponerla moderna De cama a lima El color de ventanas Lo voy a poner sin color Y listo Hace sus soniditos y esa animación y ya pueden ver que aquí ya está la casa Justamente moderna, mírenla Estoy poniendo los cultivos Vale, ya estoy dentro de la casa, miren como es Miren la casa así por todos lados, es una casa estilo moderna, hay como 30 estilos de casa distintas, así que por eso no se tienen que preocupar Y aquí están todos los planos que se pueden hacer Miren casa mejorada, casa avanzada, la mejorada se hace con tres casas normales, tienen que poner tres planos de casa normal y sale una casa mejorada Y la avanzada son tres planos de casa normal, una piedra comprimida triple y esta se hace con piedra doble comprimida y esta se hace con piedra comprimida O sea, un proceso largo, así que les recomiendo tener use and no items o derivados si quieren tener este mod porque es bastante complicado algunas cosas Esta cosita que se llama upgrade se hace de esta forma, miren, vamos a ver primero la mejorada De acacia, de tierra, de jungla, nether, montaña, acacia 2, moderna, crimson, torre, hobby, cottage Bueno, vamos a hacer esta torre Vale Y aquí está la torre Aquí hay una partica, por aquí se puede entrar, aquí está la casa por dentro, miren el montón de cosas que tiene Miren todo el espacio que hay, hay más espacio del que se necesita, literal Con un mod de estos de muebles queda el pelo porque pueden llenar la casa de muebles y no tienen que preocuparse primero por fabricar la casa y que les quede bonita porque ya las tiene hechas Tiene hasta sótano, miren este sótano gigante que tiene Pueden ver el castillo Y este es el intermedio, este ni siquiera es el máximo Miren ese detalle de la chimenea Miren acá en esta parte, creo que no va a alcanzar, voy a poner la casa avanzada Mira, ahí está el castillo, se ve desde el horizonte y ahí está la casa moderna que había puesto Ahora voy a poner esta casa avanzada, que se hace de esta forma, ya la vieron, la voy a poner aquí Y aquí se puede escoger cualquiera Manor Workshop Ah, nada más se ponen estas dos Bueno, esta mansión De hecho no es tan grande como la otra O tal vez sí, vamos a verla por dentro Tiene esta partica chiquita Tiene estos cultivos internos que ya rellené Acá tiene un sótano Bastante grande Ya llevo un buen tiempo bajando por estas escaleras No sé qué hay al final Y acá al fondo Ahí Algo así como una mina, supongo Y un cofre lleno de cosas Pero normalmente uno se demoraría mil años subiendo Este es el segundo piso Tiene este balconcito Y tiene tercer piso Vale, por estas escaleras se entra el tercer piso Y uno sube aquí Miren esa vista así hacia el mar Bastante bien Esta casita, aunque sea el triple de cara que el castillo Y no sea tan Wow, como para ser el triple de cara que el castillo Pero bueno Vamos a probar la segunda de este tipo Bien grande Eso no hay duda Entrando Tiene mil cofres Y en este extraño jardín que ya llene de papas ¿Dónde están las papas? Y tiene esta cosa que Que si lo levantas Sale en la librería Aquí está Y esto Coño Este es para farmear caña Me gustó más este Que tenía la mina gigantes al centro de la tierra Pero tienen como Funcionalidades distintas Este es más como Si te enfocas más en minería Y este es más como si te enfocas más en farmear Y encantamientos y eso Ahora estoy aquí en la mitad del mar Para poner la base acuática Ese que vi ahorita Que me llamó la atención Vamos a ver que tal Y a ver Vale, ya está Pero ¿Cómo se entra? Esa es la pregunta Y Mierda Creo que No debí hacer Eso Esto vendría siendo como Una granjita Si uno sube más Aquí viene siendo el cuarto Aquí tiene un montón de cosas Ah Por aquí se sale Lol Que buena está esta cosa Mira Entra aquí Ya estoy en la base Esto sí Está una goteadera Por todos lados Pero no importa Tiene que salir aquí Y ya baja Yo voy a hacer una Segunda casa moderna A ver Y así quedó La segunda casa moderna Apagando completamente La casucha de allá Miren Que casa gigante Miren esos detalles Aquí en estos arbolitos Supuestamente Y de este lado Está la piscina Por aquí Miren que piscina tan profunda Está un poco sucia Y así es la casa por dentro Está llena de cofres Miren aquí Hay un baño Bien Este es el segundo piso Cofre sin nada Camas Ahí hay dos camas más No sé por qué Siguiente tenemos Este puente Instantáneo Que vamos a probarlo Ahora mismo Aquí muestran el material Que uno quiere que lo hagan Esto es el largo del puente Y esto es Si uno quiere ponerle techito No sé por qué Pero si uno quiere ponerle techito Esto es como que la altura Para el techo Lo va a poner 5 De altura Y el material aquí Lo ponen Que quiere uno ponerle Así Y aquí está el puente Llega hasta acá Y muere Miren la longitud desde afuera Bastante Y se fabrica de esta forma 3 bloques de piedra Doble comprimida Y 6 antorches Aquí está este item Llamado el bulldozer Que Se fabrica de esta forma Y tiene que combinarse Con piedra triple comprimida En un yunque Pero este es el creativo Vamos a ver cómo funciona Cuando lo pone Lo que hace es limpiar Un área de 16x16x16 Así que por ejemplo Vamos a ver aquí Acaba de hacer Esa mierda LOL Pues allí es un hueco Gigante En la tierra Pensé que era para limpiar Estructuras automáticamente Que ya habían hecho Pero Al parecer no Nada más se hace un hueco gigante En la tierra Siguiente está esta cosa Llamada Torre De maquinería Vamos a ver cómo funciona Vale Presiono ¿Qué fue eso? Eso es todo Wow Pensé que sería algo mejor Pero Eso fue todo Y ya está El búnker De defensa Se sube por aquí Está hecho de pura piedra Todo tipo de piedras pulidas Y esa es como una torre Para Disparar Con arco Y esa sigue grande Este que puse aquí Que se llama Entrada A una mine shaft Es esta forma Este montón de troncos Dos piedras comprimidas Dos picos Y una cama Y es esta cosita de aquí Como Un checkpoint Por si vas a menear En una de esas cositas Que tienen Trailes y eso Que se llaman Mine shafts Culturas que salen aquí En el juego Que son propias del juego Siguiente tenemos Puerta del Ender Bien Es esta cosa Parece un huevo gigante Esto tiene este bloque Todo extraño Que si a uno le presiona Clip derecho Se desvanece Y ya Y te deja entrar aquí Esto es un portal al Ender Bueno ahí quedó Ese huevito Todo extraño En la mitad de la nada Siguiente tenemos Pradera Con pasto Me imagino que se re Y fue esta cosa Literalmente Una pradera con pasto Base acuática Vamos a ver Porque ya hice Una base acuática ahorita Que vamos a ver aquí Voy a poner aquí Coño Sobresale del agua Y se entra Miren ahí está La entrada de la base acuática Me recuerda a la cúpula Esa de arenita Lol No sale Y así entra Solo es una cúpula Y ya Esto sí fue grande Esta viene siendo la prisión Oh vale Se entra así Estos son los patios de la prisión Es como una torre de vigilancia Y está la entrada Siguiente Siguiente es esta bodega Una bodega simple Solo es una estructura Efectivamente Nada más Tiene cofres 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 Y más cofres Y listo Se fabrica de esta forma Y se le incluye esta cosa Que es un Cofre comprimido Que se fabrica con Ocho cofres Y un cofre Vender Y está la Versión de la bodega Mejorada Que se hace con Todas estas cosas Y un Mejorador Vamos a ver como es El doble grande Sí Es una bodega De dos pisos Y en la parte de arriba No tiene ni cofres Y este tiene Sótano Y tiene más Cofres aún Siguiente está Esto que es como Un portal Nether Pero Más bonito Puede ser como Una calavera De una serpiente Con colmillos Y todo Un árbol Corrupto Este es el árbol Se ve Está bastante Bien hecho Ya va apareciendo Un pueblo esta cosa Y va a poner Portal Nether Así bien Extraño Y así se ve Por afuerita La calavera Esa toda extraña Y aquí hay una Base acuática Mejorada Y Carajo Y aquí hay una Granja De conejos De carne Elevada Automatizada Una granja automática Y uno realiza los cofres Y está lleno Y está lleno de semillas Porque no dejé que Crecieran Y está lleno de semillas Y está lleno de semillas